Quise hacer una pausa en lo que estoy haciendo, porque para mí es necesario que usted sepa esta palabra. Mire, a veces nos entramos en desesperación, entramos en ansiedad, y no es para menos, cuando realmente vemos que nada está pasando. Esto yo lo he hablado antes, pero quiero que veas a dónde quiero llevarte de la mano. Hay veces que vemos, ¿verdad?, como los demás abrazan su promesa, vemos como los demás sin hacer nada o hacer mucho menos que nosotros. Vemos como que todo le está saliendo bien, y nosotros como que nos estamos guardando más para Dios, y vemos que nada está pasando, y vemos como a nosotros nos cuesta más trabajo, nos cuesta más sacrificio, y no entendemos el por qué. Lo grande de esto es, número uno, mira, lo que tú vas a recibir no es lo que todo el mundo va a recibir. Tú tienes que entender que tú no eres cualquier cosa, tú estás peleando por un milagro, pero Dios no va a entregarte meramente el milagro, sino que te va a entregar algo más. Lo que tú estás pidiendo meramente es algo más, lo que tú vas a recibir. Y tú estás ahí esperando que Dios te dé la aunque sea. Esa palabra aunque sea no está en el vocabulario de Dios, Señor, aunque sea, dame esto, lo otro. Mira, tenemos que cambiar nuestra línea de pensamiento. Nosotros estamos viviendo como en una vida mediocre espiritualmente, donde estamos meramente sobreviviendo, donde nos estamos conformando meramente con sentir escalofríos el domingo. Me dieron ganas de llorar y eso para ti fue lo más grande, porque vamos a ver cuando lo vuelvo a sentir. Tú sabes una cosa, a mí los salmos me dicen, David decía que es maravilloso meditar en el Señor de día y de noche, o sea, constantemente. Yo puedo estar fregando un traste en mi casa, yo puedo estar lavando el baño, yo puedo estar tendiendo ropa, yo puedo estar sacando la ropa de la secadora, y ahí mismo sentir el bautismo del Espíritu, ahí mismo sentir como Dios me bautiza, cómo siento su presencia, cómo me abraza el Espíritu Santo, porque esto es constantemente. ¿Sabes por qué no has visto gloria de Dios? Hay muchos factores, hay muchas posibilidades, hay muchas cosas que puedes estar haciendo, que puedan estar deteniendo la mano de Dios, pero hay una en específico, y es que tú no estás sabiendo pedir, y estás pidiendo muy poco para un Dios tan grande, maravilloso y eterno, un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Sal del estancamiento en donde estás, sal de la mediocridad espiritual, sal de la niña. Dios no se ha olvidado de ti, Dios no te va a dejar en vergüenza, Dios no se ha olvidado de lo que te prometió, Dios no se ha olvidado de la palabra que te entregó, Él te está preparando a ti, para que cuando venga la promesa, tú seas capaz de administrar lo que viene de parte de Dios para ti. Así que suelta la queja, abrázate la esperanza, porque Dios no se ha olvidado de lo que te prometió, lo que viene es más grande de lo que tú pediste, y por eso no lo entiendes, porque tu mente está viviendo el conformismo, que venga cuando quiera, aunque sea que venga así, aunque sea que venga de esta forma, y la mente de Dios no es la mía, los pensamientos de papá no son los míos, yo estoy viviendo el día a día, a ver qué pasa, y papá, como ya estuvo en mi futuro, me imagino que caerá también en la desesperación de amor, de decir, si supieras por qué no te he entregado el milagro todavía, si supieras por qué no ha abierto el cielo todavía, porque mientras tú estás ahí sobreviviendo, yo estoy acá viendo que cuando tú tengas ese levantar, ese despertar, ese nuevo comienzo, ese de repente mío, tú vas a ver gloria de Dios, y aún más, porque te voy a entregar cosas que ni siquiera a tu mente, y a tu corazón han subido, porque te voy a multiplicar, no solamente en hijos, te voy a multiplicar en finanzas, a ti no te va a faltar nada, porque lo que viene para tu casa, es un avivamiento para tu casa, para tu familia, los sueños tuyos van mucho más allá, tú tienes unos sueños muy hermosos y grandes, yo te voy a entregar el sueño, y también te voy a entregar juntamente con la visión, los recursos para que tú lo logres, ese es el Dios que yo le sirvo, que estás esperando, le creemos.